¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos a este otro episodio de My Type of Radio. Estamos presentándoles una serie de entrevistas acerca de mujeres que están dedicadas al desarrollo de software y sobre todo desarrollo web, porque es como que el centro de lo que estamos platicando acá en el podcast, digamos en este mes de la mujer. Y ahora les queremos traer esta entrevista con Anaís. Pues, ¿cómo estás, Anaís? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú? También, también, muchas gracias. Pues eso, queríamos que te presentaras, que nos platicaras acerca de ti. Sí, muy bien. Bueno, me llamo Anaís Reyes, vivo en Guadalajara. Tengo 35 años. Generalmente no mencionaría mi edad, pero sí me parece muy importante porque fue una de las cosas que yo consideraba mucho cuando empecé mi carrera en tecnología. Ya estoy grande, ya tengo 31, 32 años, ¿cómo voy a conseguir empleo? No, no fue un obstáculo, en realidad. Yo estudié el bootcamp en laboratoria. Comencé en el 2017 y me gradué en el 2018. Después, tuve una oferta por parte de ITEXICO y ahí fue donde conocí a Axel. Y me sigo dedicando a ser front-end developer. Ya estoy a punto de cumplir tres años de experiencia. Y todo bien, casi siempre. Órales, muy bien, muy bien. Entonces, pues para los que no conozcan mucho, tal vez hayan escuchado nombrar laboratoria, incluso en algunos de los episodios anteriores, pero ¿qué nos puedes contar un poquito de ¿cómo es que estudiaste en laboratoria y llevas los tres años acá trabajando? Pues siempre había tenido muchas ganas de aprender, sobre todo a hacer mi propio blog. Yo en ese entonces tenía parte de varios conocidos que se dedicaban a la programación, personas cercanas. Incluso mi anterior pareja se dedicaba a eso y yo decía, qué vida tan padre. O sea, en realidad puedes trabajar donde quieras y puedes ganar tu dinero, sin importar si estás aquí o en Oaxaca o en donde tú quieras. Se me hacía un estilo de vida muy padre. Obviamente yo no pensaba que fuera posible porque yo estudié una carrera en ciencias sociales. Yo estudié la licenciatura en Antropología Social y un día me junté con una amiga a desayunar y me contó, oye, fíjate que hay un curso, se llama laboratoria, no te cobran al principio. Tú tienes obviamente que una vez que terminas pagar, pero pues yo voy a aplicar. Y le dije, ah, pues se escucha muy bien. Yo quería hacer mi blog y dije, puedo aprender HTML y CSS y estaba bastante bien. Entonces apliqué y recuerdo que nos decían un examen de admisión. Y uno de los temas era comprensión de lectura. Entonces yo viniendo de Humanidades dije, ay, seguramente me van a poner a leer sobre, no sé, los esquimales y hacer como comprensión de lectura o así un tema normal, ¿no? Y cuando abro el examen, pues ya era programación, ¿no? Era ya sobre JavaScript y los índices, arreglos, variables, tipos de datos. Y te explicaban y ya después te ocultaban el texto y ya tenías que responder. Oh, ok. Entonces, pues primero me quedé así como que, ay, ¿qué es esto? Pero después venía la parte de lanzamiento lógico-matemático. Sí. Me divertí mucho en esa parte y recuerdo que una de las, pues yo no había hecho nada de así relacionado con eso desde la prepa. Y recuerdo que uno de los problemas así literal agarré mi hojita y dibujé, pues como si fuera álgebra, ¿no? 3X más 2X más no sé qué. Y así lo resolví. Pero uno me costó mucho trabajo. Y ese que me costó mucho trabajo, recuerdo que en internet, ya que termino el examen, lo estuve buscando cómo hacerlo. Sí. Y me fui a dormir y cuando me fui a dormir soñé con código y con la ecuación esta que no había podido resolver. Y al día siguiente me metí a buscar cursos de JavaScript y me puse a estudiar muchísimo. Y ya, así fue como comenzó. Órale. O sea, tu amiga te dijo, mira, existe esto, ¿no? Sí. A lo mejor no habías escuchado antes. Ajá. Y luego llegaste al examen y en ese viste, pues, que había algo que sí te había llamado la atención. Sí. Ajá. Y mi amiga finalmente no completó el proceso porque consiguió trabajo. Ella empezó a dar clases. Pero lo curioso es que ahorita justamente está cursando el bootcamp. O sea, después de un tiempo dijo, no, creo que sí, vale la pena intentarlo al menos. Y ya ahorita está. Creo que lleva tres meses mi amiga. Órale. Ah, ¿y cuánto dura el bootcamp? El mío duró como seis, siete meses, más o menos, entre... Ok. Primero estuvo medio largo el proceso de selección porque justamente fue lo del temblor del 2017. Se dañaron la... bueno, donde tenían las... donde el laboratorio tenía sus oficinas. Entonces tuvo que postergarse. Pero sí, más o menos, yo empecé el trámite... bueno, el bootcamp lo empecé en octubre y salimos en abril. Vale, qué interesante. Pues, estabas platicando que estudiaste algo de humanidades. Sí. La licenciatura en antropología social. Sí. ¿Y qué hace un licenciado en antropología social? Pues es muy amplio. Mucha gente se identifica con eso porque es una persona que muchas veces se dedica a estudiar los grupos indígenas. Ok. Porque la antropología social se trata de estudiar todo lo que sea cultura. Entonces, claro, casi cualquier tema entra en ese objeto de estudio, en la cultura. Entonces, por ejemplo, yo me estaba dedicando más hacia el tema de política en Latinoamérica. A mí me interesaban mucho los movimientos sociales que habían surgido en la segunda mitad del siglo XX. Y estaba escribiendo mi tesis sobre la Revolución Cubana. Y pues mi idea era seguir en el campo de estudios latinoamericanos. Muchos estudios académicos, trabajar en museos, dar clases, básicamente es lo que se hace. A ver, qué loco. Pues eso suena también bastante interesante. Sí, la verdad. Todavía es mi hobby. Ahorita ya no me dedico a eso, pero es mi hobby. Sí, eso es bueno. Tener algo para darle balance, ¿no? Sí. A la vida. Qué padre. Muy bien, muy bien. Y entonces, cuando decidiste entrar al bootcamp y eso, mientras estabas ahí adentro, me imagino que se afianzó o se reforzó la idea, ¿no? Como de seguir en el área, de cambiar, más bien cambiar al área de tecnología y seguir haciendo estas cosas. Sí, pues te digo que el proceso más o menos duró como uno o dos meses. Pero yo no me esperaba, por ejemplo, si nos daban un trabajo para resolver y nos daban teoría, pues yo no me esperaba que me dieran eso, sino yo estudiaba desde antes. Nos dieron varias clases, yo estudiaba desde antes. Pues trataba de aprovechar el tiempo y me di cuenta que me gustaba. Ya al momento en que empezó el bootcamp, yo ya sabía que sí quería dedicarme a alguna carrera en tecnología. Y, pues, en el tiempo en el que estuve ahí, pues, yo sí intenté aprovechar la oportunidad al máximo porque postulamos, me parece, que 1,200 las personas. Claro, en varias fases, pues, van, hay varios filtros desde quien no se registra, pero no hace el examen. O sí pasa el examen, pero no pasa el trabajo que te ponen después. Entonces, quedamos 120, yo lo vi como una gran oportunidad que tenía que aprovechar y le intenté echar todas las ganas mientras estaba ahí. Pues, son bastantes personas que aplican, no sé cómo se dice, aplicantes. Sí, sí, sí. Y lo redujeron a 120, entonces. 120 las que comenzamos el bootcamp y creo que nos graduamos como entre 65 y 70. Venga, sí hubo un índice de exerción amplio, pero creo que es lo que ya considera laboratorio que sucede. Ajá, claro, claro. Sí, justo lo que decíamos, ¿no? Sí, hay un punto en el que o dices, sí, me voy por aquí o dices, no, ya me di cuenta que no es lo que quiero, ¿no? O algo así. Sí, exacto. Y entonces, ¿ahí les enseñan todo el full stack o así les permiten como irse yendo por un camino como de front o full stack o back end y así o cómo es? De hecho, laboratorios siempre están en constante transformación. Por ejemplo, el modelo que llevé cuando estaba mi generación es diferente al que hay ahora y me imagino que será diferente. Entonces, cada nueva generación lo van cambiando según lo que les funciona. Por ejemplo, en mi caso tuvimos, me parece que dos o tres meses de un tronco común que fue front end y al llegar al punto de inflexión ya te preguntaban, ¿qué quieres? ¿Front end o UX? Y varias chavas, pues, escogieron front end, otras escogieron UX. Claro que el equipo te orienta y basado también en el desempeño que te han visto y tus intereses, tu perfil, todo eso, ellos te sugieren qué es lo que consideran que es mejor para ti. Claro que la decisión final es tuya. Y ya siguiendo el front end, a nosotros también nos dieron como un piloto en el que nos decían, bueno, esto es full stack o puedes especializarte en React. Y yo al principio había elegido full stack, pero dije, no, creo que no es la mejor decisión. Me fui a React y la verdad es una decisión que me sirvió muchísimo a mí porque aprendiendo las bases para entender React, pues, me ha servido mucho para entender Angular, Vue, demás frameworks y en general profundizar en mi conocimiento de JavaScript. Órale, qué padre. Sí, yo cada vez que intento con React no me hace click y creo que lo intento cada vez que cambian las versiones y que ahora ya estamos usando clases, ahora ya no, ahora estamos usando solo funciones y cosas así, pero sigue sin hacerme click a mí en la cabeza. Sobre todo la parte de JSX y eso, no, no, mi mente dice algo como eso no va ahí, no lo pones ahí. Entonces, es interesante, pero sí está padre. Como dices, mientras uno pueda entender uno, uno de los frameworks puede después ir y captar cosas de los otros, ¿no? Y ser productivo con ellos también. Sí, como, por ejemplo, yo me ponía en clases y yo, ¿qué es una clase? O sea, eso es de CSS, ¿de qué me están hablando, no? Sí, 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 sí. Herencia, muchísimas cosas así, este, que son muy básicas, pues en realidad como en laboratoria es así de que te dan un proyecto y órale, pues resuélvelo ahí como puedas, ¿no? Y pues tienes que investigar a veces los fundamentos, pues obviamente como es poco tiempo, sí tienes que investigar por tu cuenta. Y React fue como el gancho perfecto para decir, a ver, tienes que entender esto y esto y esto y esto y ya posteriormente es más fácil agarrar otras herramientas. Órale, eso está interesante, sí. Justo estábamos platicando en un episodio anterior acerca de cómo las chavas de laboratoria tienen como que este proceso bien establecido en sus aprendizajes, ¿no? Tienen una manera muy especial como de organizar lo que van aprendiendo, como de definir qué cosas son las que quieren aprender para la siguiente, cosas como de ese tipo. Y eso es algo que me llamó la atención, ¿no? De la conversación que tuvimos anteriormente con Carly que decía que, pues, ella estaba mentoreando ahora a personas de laboratoria y hablaba de eso, de esta manera de organizarse. O sea, ¿cómo le hacías tú como para llevar esa cuenta de lo que ibas aprendiendo, de lo que necesitabas o cómo te dabas cuenta de lo que no sabías, cosas así? Pues el proyecto en sí te iba exigiendo cosas. Por ejemplo, yo en algunas ocasiones llegué a ver expresiones regulares y decía, ¿qué es eso? Está en chino, no entiendo nada. Y después me topé con una validación de un formulario y vi unos videos y dije, ah, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Claro que ahorita no lo puedo hacer de memoria, pero ya si lo googleo, o sea, ya entiendo de qué se trata y todo. Creo que cada proyecto me iba pidiendo cosas y las personas, en realidad la laboratoria tiene un muy buen programa. A mí, al menos el que a mí me tocó se me hizo bastante bueno. Y en general, por ejemplo, sí, ¿cómo vas a hacer cierto proyecto si no estás entendiendo manipulación del DOM? Vamos a darte dos horas de manipulación del DOM, otro ejemplo. Y entonces ya tú vas encaminada a que apliques eso, pero de otra manera. Órale, órale. Es bueno saber entonces que sí están como bien organizados y saben transmitir ese camino, ¿no? Y además del conocimiento mismo, o sea, sí las van guiando. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Ahorita ya eres, pues, frontend, ¿no? Eso es lo que haces en tu día a día. Pero ¿cómo se ve un día de trabajo para Anaís? ¿Cómo es la rutina más o menos? Pues en este trabajo, bueno, yo he tenido dos empleos desde que salí y los dos han sido muy diferentes. Anaí Texico era una empresa de servicios y ahorita estoy en una empresa de producto. Aquí, pues, tengo muchísima más participación incluso en estimaciones, definir requerimientos. O sea, en realidad darle mucho amor a un producto porque sabes que no va a haber un deadline y que te van a cambiar, sino que vas a seguir ahí siempre. Entonces intento hacerlo, pues, desde que toda la arquitectura, que esté bien escalado, pero, por ejemplo, yo, los días que me tocan retrospectiva, es como un review del producto, sprint review, etcétera. Tengo como seis, siete horas de juntas al día, entonces esos días por lo general no programo casi nada. Pero hay otros días que tengo, por ejemplo, hoy me parece que solo tuve un par de juntas, pero sí, en general, estar en esta empresa sí ha sido mucho más de estar en juntas. Eso también tiene sus ventajas porque cuando yo entré a esta empresa, yo no entendía la diferencia entre un project manager y un product manager. Como que decía, no, pero pues, ¿cuál es la diferencia? Ahorita ya entiendo mucho más de las necesidades, de metodologías ágiles también me ha servido mucho. Y, pues, para mejorar mi inglés también. Pero sí, más o menos calculo que en mi día a día, tengo mi daily a las nueve. Si no tengo juntas, empiezo a programar. Hago los code reviews de, generalmente es de un compañero, de un senior frontend. Yo mando los míos. Ahorita, como estamos haciendo home office, la verdad sí me doy el tiempo para prepararme un desayuno con toda la calma y un café. Y comer lo mejor que puedo porque soy muy fan de la comida de desayuno. Así como hacerme un pan francés y todo eso con fruta. Ya después, más o menos a mediodía, retomo cualquier pendiente. Y me gusta en la tarde dedicarle otra vez un par de horas. Órale, qué bien, qué bien. Mencionaste algo del inglés. Sí. Eso me llamó la atención. ¿En laboratorio les dieron algo de capacitación de eso? En mi generación, no, pero me parece que las generaciones nuevas ya sí tienen clases. Órale. ¿Y era parte del filtro entonces o...? No, no, no era parte del filtro. Las empresas obviamente le daban prioridad. Por ejemplo, a Itéxico a mí me entrevistaron cuando estaba en uno de los eventos de laboratoria y la entrevista fue en inglés. Entonces, ahí pues ya es como el primer filtro que pase. Ah, ya, 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 ya. Pero igual hay chicas que puro español y trabajan, por ejemplo, no sé, en alguna empresa mexicana donde no es necesario y les va bien. Sí, claro. Sí, eso me llamó la atención porque creo que en muchos aspectos es algo que cuando ya lo hablas y lo usas, lo das por sentado, ¿no? Y hasta que te cae el 20 que llega a ser un diferenciador. Sí. A lo mejor no para lo que ganas, a lo mejor sí, pero incluso para un lugar en el que puedes trabajar o no, ¿no? Eso pues definitivamente que pesa. Sí, sí, definitivamente yo una de las cosas que le decía justamente a mi amiga, la que me mencionó en laboratorio y que ahorita está, le dije, independientemente de, bueno, también siento que a veces entrar en laboratorio te abre una posibilidad no solamente dedicarte a ser programador. O sea, puedes dedicarte a ser Scrum Master, Project Manager, UX, también hay muchas chicas a las que les ha ido súper bien. Pero le dije, siempre, o sea, lo común es inglés y metodologías ágiles porque ya es poca, son pocas las empresas que no, que no las utilizan o intentan orientarse a ellas. Sí, claro. Aplicar aunque sea alguno de los conceptos, ¿no? Sí. O estas ceremonias que les dicen. Órale. Otra cosa que me llamó la atención fue lo de las montonales de juntas, ¿cómo sobrevives a ellas? ¿Cuál es el tip ahí? Ay, pues, también en pandemia no soy muy solemne y formal y a veces, por ejemplo, a veces el de él y lo tomo en la cama. Ah, hola, hola, hola. Pero, no sé, hay unos días en los que sí estoy así como de, no, ya, por favor, es, para mí es bastante cansado. Yo amo programar y las juntas sí a veces hacen como que me salga de ese mood, pero poco a poco me iba acostumbrando. Y, finalmente, cuando ves que son tan necesarias, ¿no? O sea, hay cosas que dices, no, yo estoy haciendo algo y tú también ya lo hiciste y ¿por qué lo hicimos los dos? Y si hay una buena planeación, este, pues, se evitan ese tipo de problemas. Al principio, como somos un equipo nuevo y pequeño, no teníamos como bien definido nuestro flujo de trabajo y sí fue bastante complicado empezar a implementarlo, pero ya ahorita vamos más encaminados y por lo mismo, porque ya necesitamos los entregables que sean, pues, como nos lo piden y todo eso. Ah, órale, qué bien, qué bien. Oye, y dijiste algo más. ¿Qué es la parte que amas de cuando programas? ¿Qué es lo que dices? O lo que tal vez en algún momento te hizo así como clic en la mente o no sé. Creo que una de las sensaciones que más me gustan es cuando, cuando resuelvo algo, me costó mucho trabajo programar. O sea, como eso de, de ver que tu código sí jala, de ver que lo que quisiste hacer sí sirve, es algo que me, sí, es una sensación que nunca sentí, por ejemplo, en mi carrera en Ciencias Sociales. Nunca sentí como ese, como esa felicidad, ¿no? Este, no, nunca me lo dio. También me encanta como que a veces puedo ver el progreso que he tenido. Hace tiempo tenía que implementar algo en una interfaz y me enseñaron un sitio que, pues, como siempre hay un sitio que lo hacía, hacía algo parecido. Y como que estuve viendo y decía, es que no entiendo cómo es esto. Y lo inspeccioné y lo estuve viendo como cinco minutos y dije, ah, ya sé cómo hacerlo, pero todavía tengo que codearlo. Bueno, que fue todo de otro proceso fácil, bueno, fácil aparentemente porque ya lo había medio desentrañado, pero difícil porque sí era un proceso medio complejo. Este, en general todo eso, creo que son de las cosas que me gustan. Y, pues, me interesa mucho, por ejemplo, hacía la otra vez una amiga platicada por teléfono con ella y me dijo, oye, en una entrevista de trabajo me preguntaron algo y no lo pude resolver. A ver, fue esto y esto y esto. Y yo así, casi queriendo terminar la llamada en ese momento porque ya se me había ocurrido una forma y quería probar a ver si estaba. Entonces, sí es algo que la verdad me llena mucho. Pues, básicamente eso. Qué padre, qué padre. Sí, sí, tiene muchas satisfacciones, estoy de acuerdo. También tienes unos momentos que pueden ser muy, muy frustrantes, pero cuando llegas a resolverlo es muy, muy agradable. Claro, sí. Y, pues, también está la parte de que sí es un sector que te ofrece estabilidad económica, que, por ejemplo, yo en mi otra carrera no lo había encontrado. Desde que trabajo he podido hacer cosas que no hubiera podido hacer antes, como, por ejemplo, le ayudé a mi mamá a que mejorara como su pensión. Por algo, por algo, el sistema de leads, de que, de aportaciones, le ayudé a que mejorara mucho eso y, pues, es una satisfacción que me da, pues, el trabajo que tengo. Qué padrísimo. Sí. Y la modalidad 40, algo así, creo que se llama. Sí, exacto, sí. Entonces, ahí anda mi mamá muy feliz y muy orgullosa también. Sí, claro, debe ser. Qué buena onda. Sí. Que hubiera más de esos hijos. E hijas, e hijas. Muy bien, muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta que dice, ¿cómo le haces para mantenerte al día mientras estás, pues, eso, estudiando, digo, trabajando y todo? Creo que es la necesidad siempre, como te decía, el proyecto a veces te pide cosas. Yo en esta empresa llegué y ya había estado trabajando con Angular anteriormente. Llegué a esta empresa y un reto así fuertísimo que tuve fue enfrentarme a Legacy Code porque creo que es algo que no te enseñan en laboratoria. En laboratoria te darás un proyecto así, tabla raza, tú haz lo que quieras, orgánízalo. Pero ya cuando te enfrentas a un código que alguien escribió y que ya ni siquiera trabaja en la empresa, ay, es la verdad toda una montaña rusa de emociones. Este, sí me costó un trabajo. Incluso mi primer, la primera vez que mandé cambios de producción salió bastante mal. Este, yo estaba así como de, no, ¿qué hice? Voy a regresar a mi anterior empresa. Pero no, con el tiempo ya me acostumbré y eventualmente llegó el momento de modernizar el producto, de volver a hacerlo con herramientas nuevas. Y la herramienta que estamos usando, que es Vue, yo no la conocía. Entonces tuve que aprenderla. Todos los días la estoy apretiendo porque todos los días descubro que hay algo que no sabía que existía, a pesar de que hay cursos y todo. Y este proyecto en el que tengo me pide, me exige habilidades fuertes en CSS, en CSS. Y yo me di cuenta que no tenía el nivel requerido. Y mi propósito también de este año ha sido, pues, estudiar, ¿no? Entonces, de hecho, gracias a ti conocí una plataforma que me gusta bastante que es Scrimba. Compré la suscripción semestral. Vale. Me ha servido muchísimo para eso. Y también recientemente acabo de comprar un curso que salió de CSS para gente que es más dedicada a JavaScript, que es mi perfil. Totalmente cuando leí la descripción dije, esa soy yo. Y lo compré de Josh Humua. No sé cómo se pronuncia. De hecho, ya terminé. Me parece que el 70, 80% de lo que está disponible hasta ahora del curso. Y justamente ahorita antes de grabar esto, estaba como rehaciendo algunas cosas que ya tenía en mi proyecto. Y dije, guau, o sea, ¿cómo cambia si en realidad entiendes conceptos básicos de CSS? Ya no tienes que estar así haciendo malabares. Si sabes lo que estás haciendo, pues, es mucho más fácil. Y sí, intento mantener actualizada. Y, por ejemplo, leo esta plataforma que se llama Dev2. Lo sigo en Twitter. También sigo varios topics en Twitter. Estoy en algunos grupos de Facebook sobre React. Y, pues, sí, básicamente así. Muy bien. Sí, yo creo que coincidimos en varios de esos. A mí también me gustan los cursos, ¿no? Sobre todo los videocursos. Consumirlos porque, no sé, llegó un punto en el que se me hacía más práctico, más cómodo seguirlos que solamente leer, ¿no? Como en documentación o cosas así, en los blogs. Sí. Y creo que es una buena alternativa. Si puedes mantener la concentración viendo o escuchando a alguien que lo está haciendo y tal vez seguirlo al paso o cosas así, está bien. Y los demás, pues, sí, Twitter y cosas así, está muy padre. Vamos a dejar el link para este curso de Josh por ahí para que vean cuál es el que está siguiendo a Anaís. Y, bueno, ya platicamos un poquito de tu día a día. Queríamos preguntarte cuántas mujeres más hay en este equipo de trabajo en el que estás o tal vez donde estuviste antes. Ahorita mi equipo de trabajo es bastante inusual porque de ocho personas, cinco somos mujeres. Órale. Sí, la empresa reclutadora pone mucho énfasis en la diversidad y todo esto. Y también incluso de la comunidad LGBT, hay gente en nuestro equipo que pertenece a la comunidad, lo cual me parece maravilloso. Y sí, somos cinco mujeres, pero desarrollando para web solamente yo. Hay otra chica que es iOS, una chica tester, la diseñadora y la project manager. Ellas son mis compañeras, pero sí, de desarrollo, trabajo con un chico. Sí, de hecho, cuando fue el Día de la Mujer el año pasado que hubo como este paro y que las mujeres, pues, decidimos ausentarnos de nuestro lugar de trabajo durante ese día, decían que se sentía súper solo, ¿no? O sea, es decir, no hay cinco de las ocho, de los ocho. Claro, claro. Incluso uno dijo, así se siente súper raro porque en todas mis anteriores empresas ni se hubieran notado y aquí sí, ¿no? Entonces. Ah, mira. Entonces está muy padre. Sí, sí. Digo, suena raro que esté padre que ellos se hayan sentido solos, pero se entiende, ¿no? Sí, era lo que sí. Y es un buen impacto, sí, sí. Yo también, en mi último equipo de Night Exico estábamos... Ay, creo que éramos más de la mitad, eran mujeres. Y éramos poquitos menos los hombres en mi cliente. Sí, entonces creo que no me llegó a mí como lo que decía del inglés un poco con eso, ¿no? Lo daba por sentado, como, ah, pues sí, estamos bien repartidos, pero es cierto que no es la norma. Es mucho más difícil que haya más de una o dos mujeres en un equipo de trabajo. Sí. Que sea al revés, ¿no? Sí. Platicando un poquito más acerca de la laboratoria, queríamos preguntarte qué fue lo que más te gustó de estar ahí. Yo creo que fue muy intensivo. O sea, yo definitivamente en mi casa y siguiendo tutoriales no hubiera podido obtener ese conocimiento. Porque sí, o sea, yo mencioné que estudiaba y todo esto, pero no es lo mismo que te digan, tienes que entregar este proyecto en una semana y pues hazle ahí como puedas, ¿no? Este, pues eso te, sí, te obliga, pues, a buscar y eso me gustó mucho. Me gustó mucho que también, pues, la relación que muchas empresas tienen con laboratoria, ¿no? Simplemente Itéxico, yo cuando me entrevistaron me dijeron, bueno, nosotros no solemos contratar a gente tan junior. O sea, en realidad, la posición se abre por el apoyo que Itéxico quiere darle al laboratorio. Y eso, pues, obviamente, yo haber conseguido sola ese empleo, pues, hubiera sido bastante difícil. Y, pues, también varias de las compañías que conocí, todavía hasta la fecha, tengo una videollamada cada sábado y platicamos de nuestra chamba, de lo que hacemos, vemos películas, o sea, una relación súper extrañable. Y esas han sido como de las cosas que me dejó. Y, en el otro lado, algo que no necesariamente te gustó o que a lo mejor de plano no te gustó. Es que es como bueno y malo, ¿no? Como te decía, lo bueno es que tienes los proyectos, pero lo malo es que a veces como que dejas de lado los fundamentos, ¿no? Por ejemplo, yo mencioné que había un track de Fullstack y de React, y que escogí el de React, porque yo veía que en el Fullstack era así como de, bueno, hoy vamos a ver Angular, ¿no? Bueno, tienen todo el día para estudiarlo. Y ya, mañana vamos a ver, no sé qué, The Node. Y ellas eran así de, no estoy ni entendiendo nada, ¿no? Y aunque no fue mi caso tal cual, pero creo que a veces sí es bueno, este... A mí sí me benefició mucho el que alguien nos dijera, a ver, Redux es así, las clases son así, la herencia está, los objetos son de tal manera. Entonces, eso me ayuda mucho. Ya veo, ya veo. ¿A quiénes sí y a quiénes no les recomendarías un proyecto como laboratoria, entrar a un bootcamp? Yo creo que las personas que son muy autodidactas, probablemente no necesitan, podrían hacerlo por su cuenta. Yo como que sí era autodidacta, pero también necesitaba como esa, darle continuidad, seguir un plan, todo eso. Entonces, creo que es ya dependiendo de las personas. También hay, pues la oferta de bootcamps ha crecido, ya hay cada vez más instituciones y creo que depende de la personalidad de cada quien. ¡Órale, va! Sí, yo no estoy muy bien enterado de cuáles existen por ahí, pero bueno, pues sí sabía de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Por parte de ITEXICO. Además de los bootcamps hay diferentes comunidades, ¿no? De desarrollo. Sí. De tecnología, tal vez, un poco más generales. Si eres parte de alguna de ellas y si hay alguna que te llama la atención. Estuve yendo a Levent Loop en el DF. ¡Órale! Sí, un evento de JavaScript. Escuchaba las, pues sí, las pequeñas ponencias que daban. Unas muy interesantes, otras a veces no tanto. También estuve yendo un par de veces a GBLJS. No sé si es así como se pronuncia. Pero ya... Nadie sabe. Sí, de hecho, bueno, vi tu plática. Ah, gracias a Dios. Pero no he seguido tanto como tan activa en otras. Sí, sí. Es como que difícil seguirles la pista a todas las que se han creado igual y todo lo que hacen. Pero sí, pues para tenerla como la referencia, ¿no? Si nos podías ahí recomendar alguna otra. Está muy bien. Porque también podría ser una forma de mantenerse, ¿no? Como al día. Si hay otras personas que están interesadas y que comparten su conocimiento en estas especies como de meetups o... Sí, por ejemplo, hace... Es que también ahorita con la pandemia todo es un poco más complicado. Sí, claro. Por ejemplo, hace como año y medio fui a un evento de software libre. Fue en Wiceline, en las oficinas. Y ahí estuvo muy padre porque justamente me inscribí a un taller de Go con un amigo mío, de hecho. Y la verdad es que la comunidad es bastante grande, ¿no? O sea, había un workshop de muchísimos temas, de Gatsby, de JavaScript, diferentes temas, de ciberseguridad. Entonces, ese evento me pareció padrísimo. Duró todo un fin de semana y súper bien. A ver qué padre. Sí, ahora, como dices, pero la pandemia se está complicando un poco, pero también está saliendo como la creatividad de muchas personas, ¿no? Y están haciendo muchas cosas interesantes, organizando cosas. Sí. Habrá que estar atentos de qué más vemos por ahí. Y, bueno, hay gente levantando podcasts también en medio. Ok, ok. Muy bien. Pues en este podcast nos gusta muchísimo Vue. Somos buenos proponentes de JavaScript y de Vue también. Pero nos da gusto, pues, que no te quedaste, ¿no? Como con lo que tenías de laboratoria, sino seguiste como investigando. Y, pues, en otro lugar te pidieron que hicieras Angular y luego ahora Vue y cosas así, ¿no? Y ahí, ¿qué dirías que cuál de los frameworks que has usado te ha convencido más? La verdad es que sí, React tiene como un lugar muy especial en mi corazón porque yo lo veo que es como mi primer amor. Siempre digo, hablo de esa manera porque todo lo que me enseñó. Y Angular, siento que en el proyecto en el que estuve, entré con personas que también estaban aprendiéndolo, igual que yo. Y eso siento que no me permitió que, o sea, creo que a todos no nos permitió como explorar la herramienta y sacar lo máximo. Por eso como que no tengo una muy buena referencia personal sobre Angular. Estoy segura que hay quien sí, pero bueno. Y Vue me ha gustado bastante. O sea, Vue sí se equipara más o menos a lo de React. Un aventaje que yo le veo a React es la comunidad y todas las librerías que hay en torno a React. Sí, sí, sí. Style Components, diversas cosas. Y se me hace muy padre. Pero también yo creo que lo más importante siempre es como no perder de vista el lenguaje, ¿no? O sea, JavaScript. De repente como que después de varios meses, un par de meses o tres, de no programar nada personal. De repente digo, no, voy a hacer algo, aunque sea súper sencillo en JavaScript. Porque sí se te llega a olvidar. O sea, sí llegas a decir, ¿qué? ¿Cómo era? Y sí lo veo como importante nunca dejarlo de lado, ¿no? Sino siempre traerlo. All right. Sí, estoy de acuerdo. Los fundamentos son importantes. Y entre mejor los tengamos, mejor vamos a aprovechar también el framework como tal, ¿no? Sí, ese. Y entenderle además de qué se trata. Sí, además, pienso que los frameworks eventualmente React va a ser una cosa súper vieja y obsoleta. Como ahora vemos jQuery. Este, entonces va a haber algo mucho mejor con el tiempo, espero. Espero que, pues cada vez salen mejores cosas, ¿no? Una de las cosas que me, no tiene que ver tanto quizá con mi trabajo ni nada, pero, por ejemplo, lo que se ha hecho con Roost y con WebAssembly. Ah, ya. De traerte el binario al navegador y lo que está haciendo el equipo de Figma a mí se me hace como súper impresionante, ¿no? Y, pues qué padre que en el desarrollo web vayan ya cada vez más posibilidades y la posibilidad de hacer más cosas. Claro, claro. Sí, durante la carrera alguna vez tuve varias conversaciones con un amigo, ¿no? Que decía, no, tú, ¿por qué le echas ganas a la web, no? ¿Por qué le echas porras a la web? No, no creo que vaya a ir muy lejos de donde estamos ahorita. Y era así como, bueno, pues ya veremos, ¿no? Y es chistoso porque cada año, como dices, ¿no? Lo de Roost y WebAssembly, lo de Figma, lo de tantísimos proyectos que, pues, están basados en web. Sí. Y que están tomando al mundo, ¿no? Sí. Pues así le digo, ah, ¿te acuerdas que platicamos? Creo que voy bien, ¿no? Sí, también alguna vez alguien me dijo, como, aprende un lenguaje de verdad, no, no estás, este, perdiendo el tiempo con JavaScript y, bueno, tal vez ya lo platicaremos en algún otro episodio. Sí, hay mucho hate, pero, sí, y definitivamente, por ejemplo, yo cuando tomé ese curso de Go, fue así como, me explotó la cabeza, fue, ¿qué? O sea, en JavaScript estaba así como, pues, de todo, este... Ah, sí. Y allá de edad, como, wow, pero sí, o sea, entiendo la postura de esas personas también, nada más que yo sí le veo un futuro bastante bueno a la web, entonces, sí. Sí, sí, va por buen camino y va a llegar muy lejos, estamos seguros. Sí, sí. Especialmente en el frontend, que es lo que más nos gusta, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, Anaís, no sé si tienes como algún otro tema o comentario, ya ves que estábamos diciendo, bueno, que esto es parte del mes de la mujer y queríamos, por lo menos, en este pequeñito espacio de la internet que nos hemos creado, darle, pues, voz a alguien, ¿no?, para que pueda expresar sus ideas, sus sentimientos. No sé si quieres platicar algo al respecto. Sí, o sea, yo veo como iniciativas como la de laboratoria bastante importantes. Creo que los equipos de trabajo sí se enriquecen mucho una vez que incorporan mujeres. Es difícil a veces también encontrarlas, por lo mismo que decimos que no hay tantas mujeres que se dediquen a eso. Pero creo que también otra parte es no crear un ambiente hostil para las mujeres, ¿no? No hacer el comentario a priori de que las mujeres no pueden programar o que las mujeres, también me he encontrado el comentario de que las mujeres son más hacia front, ¿no? Que las mujeres no pueden con el BAC. Y yo la verdad digo, pues, la verdad es que front es bastante complicado también y tiene mucho mérito de otra manera. Pero yo creo que iniciativas como laboratoria, capacitaciones para en general los equipos sobre equidad de género, todo eso, son cosas muy importantes. En Aitexico yo recuerdo que había pláticas de la mujer y personas que tenían roles de liderazgo los mandaron también a un training al que yo me colé porque me interesaba saber qué iban a decir. Y eso yo lo veo como súper valioso y espero que cada vez más empresas puedan hacerlo. Sí, porque a lo mejor no se trata solamente de, ah, sí, ya contraté mujeres, qué chido por mí, ¿no? Exacto. Pero cómo dices, hacer algo al respecto una vez que ya están adentro y mantener esa, pues, la cultura, ¿no? Sí, sí, así es. Es importante. Súper importante. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ok, pues ya casi estamos llegando al final de este episodio. Y tenemos dos partes más que nos gustaría platicar. Una de ellas es a lo que le estábamos diciendo a los pics o una recomendación random. Aquí creo que ya habías puesto un tuit en donde habías hecho el spoiler ahí. Sí, bueno, yo estaba diciendo que cuando quería empezar a aprender HTML y CSS, yo quería hacer un blog. Y era un blog sobre cocina dedicado especialmente a una, a una olla que tengo. La verdad es la Instant Pot. La verdad es que amo cocinar ahí. Mi vida ha cambiado desde que la uso. Es como una olla express, pero segura para gente que le da miedo a las redes express de antaño. Y la verdad es que como mucho mejor, me ha sacado muchos apuros. Mucho más fácil planear tus comidas y no terminar pidiendo de Uber Eats. Entonces, sí, generalmente cuando quiero ahorrar, me compro todas mis semillas, toda mi carne, todo lo que necesito. Y sé que muy fácilmente preparo mi comida. Y yo amo ese gadget. Sí lo recomiendo a todo el mundo. Ahí está. Qué bien, qué bien. Vamos a dejar el link a la Instant Pot por acá. Sí. Acuérdense, es mytypeof.dev. Ya tenemos dominio. Yay. Y bueno, ahí van a poder ver el episodio de hoy. Ok, creo que yo voy a recomendar un libro. De hecho sería un audiolibro porque este no lo he leído en físico. Pero se llama México Bizarro. Y de lo que me acuerdo de este es... Todavía no lo acabo porque son bastante largos. Creo que hay como dos tomos o algo así también además. Son dos autores y creo que ellos mismos son los que están leyendo libros, digamos. Y la idea de este es que te van contando historias de este México Bizarro en el que vivimos, ¿no? Entonces son como datos, digamos algo así como datos curiosos de diferentes épocas y se brincan, ¿no? Entre, no sé, la independencia, la revolución y la época, no sé, de Salinas de Gortar y cosas así. Y ellos te van contando pedacitos de historia de México, ¿no? Pero de las historias más alocadas, más bizarras. Y bueno, pues ahí está. México Bizarro se llama. Yo lo estoy escuchando. ¿Cómo lo escuchas en...? ¿Compraste el audiolibro en Amazon? Hay una plataforma que se llama Storytel. Y dudo que nos vaya a patrocinar pronto, pero... Ya, Storytel. Yo compré una suscripción, creo que es anual o algo así. Y pues ya te dejan descargar un montón de audiolibros. Entonces entre los que medio voy escuchando así de a poquito está ese. México Bizarro. Ya. Súper interesante. Igual. Dejamos el link por ahí. Y la última parte sería los Shameless Self Blogs. Y estos son... Bueno, que si tienes un proyecto, por ejemplo tu blog, algo que quieres compartir con los demás, algo que quieres que sepan, que estás haciendo, además como de, no sé, tu trabajo día a día. Justamente estoy en planes para revivir mi blog. Unas cosas que quiero hacer son una traducción, que ya le eché el ojo a una, que es un post sobre justamente fundamentos de JavaScript para aprender React. Es el... Existe la versión en inglés de parte de Kent C.Dots. Si es así como se pronuncia, no sé. Este... De hecho lo escribí la otra vez en Twitter. Y entonces voy a empezar a traducir eso. Y también quiero hacer un recuento más detallado de... Los tres años que tengo desde que salí de laboratoria. Un poquito lo que platiqué aquí, un poquito más a detalle, un poquito... Otras cosas. Por ejemplo, en estos días estaba viendo mi... Un proyecto que hice que era un dashboard de datos, ¿no? Gráficas y así. Cuando lo hice ahí, pues se me hizo... Me dio muchísima ternura de decir... O sea... Muchas cosas que no sabía que ahorita haría de manera diferente, pero pues se nota el trabajo que... Todo el tiempo que pasé y el esfuerzo que gasté haciéndolo. Entonces, este... Voy a hacer una... Como un... Una nueva versión de ese proyecto. Y voy a explicar paso a paso qué es lo que le voy a mejorar. Entonces, mi blog es... El Medium sería... Vioca como mi... Como mi nickname de Twitter. Ajá. Perfecto. También vamos a dejar un link por aquí. Para que vayan a verlo. Perfecto, perfecto. En general, como que cualquier chica que necesite orientación, que no sepa bien, siempre pueden contactarme. También en Telegram tengo el mismo nickname. Varias chicas me han escrito a veces que encuentran tweets que hago sobre laboratoria y después me buscan. Entonces, siempre... Estén o no en laboratoria, pues cualquier chica que esté iniciando su carrera puede contactarme para... Desde mentorearla, contarle lo que necesiten. Órale, qué padre. Muchas gracias. Sí, pues ahí les dejamos el link para que sigan a Vioca y también la contacten. ¿Va? Muy bien, muy bien. Pues mi shameless plug sería... Hay un... Hablando de que estábamos platicando de Vioca, hay una lista y de Scrimba también. Hay una lista de reproducción que hice ahí, por ahí, en español. Ya está un poco viejita, pero... Pues no importa porque Vioca realmente no ha cambiado demasiado. Entonces, mucho de eso seguramente les va a servir. Entonces, vamos a dejar por ahí un link también ahí a la playlist de Scrimba que hicimos para Vioca en español. Tiene algunos conceptos por ahí. De hecho, fue mi primer acercamiento con Vioca. Esa lista. Ah, mira. Sí. Entonces, sí, sí sirvió. Tienes un caso de éxito documentado ya. Ahí está. Y publicado además, eso está muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, pues sin más. Otra vez, muchísimas gracias. Nada, tío. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Anais, y como decíamos, también platicar con mujeres tan talentosas y que hacen, pues... Han hecho tanto con lo que tienen, ¿no? De talento. Y que queremos que los demás sepan que hay personas así, hay mujeres que son muy capaces, que están haciendo software, que están haciendo cosas dentro de la tecnología, que es bueno de lo que se trata este podcast. No, pues muchas gracias por la invitación y por todas tus palabras y tu amistad. Bueno. Vale. Pues muchas gracias. Ok. Gracias. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en redes sociales como MyTypeOfRadio. Y nos escuchamos a la próxima.